Guajira Simalén Mira como baila la rumba con mi querida mía Mira como baila conmigo y la mujer buena Guajira Simalén Guajira Simalén Guajira Simalén Guajira Simalén Chom 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 childo Y el puño Si malen, si malen, si malen conmigo ajirita A la la la, la la la, si malen, si malen A la la la, la la la, si malen, oye mi si malen Guajira si malen, guajira si malen, guajira si malen Guajira si malen, a la la la, la la la, si malen, si malen Chum, flota, chuma Guajira si malen, guajira si malen 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 Guajira Simalé, Guajira Simalé